¿Quién quieres dejarme? A las dos días toda mi vida te da ¿Y esta vez quién tienes por mí? Lo más grande que es nuestro cariño Y aunque leyes por hoy nos separan Y nada más no te voy a aceptar el olvido No me dejes, por Dios te lo pido Por tu ausencia no voy a ir ¿Quién sabías que yo estaba cansado? Y aceptaste el segundo lugar Que mi vida seas la primera Pero siempre en la intimidad Ya me he dado ternura y cariño No me dejes, el primer lugar No me dejes, de ti me separan ¿Quién sabes qué gran goloso? Yo me siento orgulloso contigo No me dejes, por Dios te lo pido Por tu ausencia yo voy a llorar Y en la intimidad No me dejes, por Dios te lo pido Y en la intimidad Y aceptaste el segundo lugar En mi vida serás la primera Pero siempre en la intimidad Que ha quedado ternura y cariño No me olvidas en primer lugar No me dejes, por Dios te lo pido 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 ¡Gracias!